Más adelante en el video Ve el video hasta el final, aquí pasará de todo Autos clásicos y estaremos recorriendo lugares icónicos Listos, comenzamos Y así comienza nuestro recorrido en el día de hoy Mis cubanitos de oro, nada más y nada menos que nos vamos para Santa Fe Muy buenas mis cubanitos de oro, hoy nos encontramos aquí en un lugar sorpresa Por si no nos conoces y estás viendo este video por primera vez Mi nombre es Jovel y el de ella Y detrás de cámara se encuentra Iván Cruz Llegamos al punto donde hacía tiempo Estábamos tratando de decir que veníamos y no veníamos, veníamos y no veníamos ¿Dónde estábamos? Estamos en Santa Fe mi gente Vamos a recorrer, perdón, algunas de sus calles Vamos a ir a las playitas que dice que hay en el 3 playitas Yo no sé mucho de Santa Fe Así que estaremos preguntando No vamos a poder caminar el pueblo entero Porque Santa Fe es completamente inmenso Y empezamos así Vamos intro Santa Fe Santa Fe mi gente es un pueblecito costero ubicado hacia el oeste de La Habana El cual se limita al norte con el estrecho de la Florida Tiene una población aproximada de 22.551 habitantes Y se fundó en el siglo XVIII El poblado de Santa Fe cuenta con algunas instituciones culturales que más adelante estaremos enseñándoles acá en el video Y ahora miremos los precios en estas cafeterías que vinimos a visitar Bueno para que conozcan un poco más de Santa Fe Santa Fe por el siglo XIX fue un pueblo con pocos habitantes Ya que estaba pegado al mar Ya que su litoral costeño no favorecía la construcción de vivienda Y se fue desarrollando con el paso del tiempo hasta la actualidad Así es mi gente Hoy estaremos hablando de la actual Santa Fe Con sus cosas buenas y cosas malas Por ejemplo Miren esta belleza de auto En la calle primera vamos hacia la playita Más adelante ya lo verán Y eran alrededor de las 8 de la mañana Y así empezábamos este recorrido Bueno amigos nos encontramos aquí en la calle primera Este lugar nada más y nada menos que se ve que era como un A ver mi amor Se ve que era como un busto o algo que iban a hacer ahí No sé un monumento o algo de eso Que absolutamente o lo rompieron o lo dejaron Así mismo como estaba Y nada vamos a recorrer Cámara puedes empezar a mostrar Toda esta zona aquí que es costera Todas estas son pequeñas playas que tiene Santa Fe Vamos a recorrer una por una Y vamos a ir viendo su ecosistema Y como están las cosas por acá Si hay alguna cafetería Los precios y eso Team Marín de Dos Pingüés Ya estábamos aquí en Santa Fe Y sin pensarlo dos veces Nos dirigíamos hacia la zona de las playas A ver que tal estaban las cosas por allí Y como pueden apreciar en esta parte La basura por lo menos estaba recogida Mis cubanitos de oro Sinceramente yo no sé si esta es la primera La playita, la segunda, la tercera, la quinta Estamos aquí en una de las entradas de la playa Como pueden observar característicamente La roca que hay en todas las playas El típico ambiente Playero cubano Ven en la zona donde rompen allá Se ve que la marea está bajita todo el tiempo aquí No se ve un lugar malo para pasar el tiempo Pero me dijeron que más para adelante hay un lugar mejor Así que vamos, vamos a seguir Bueno nos encontramos otro lugar más Que esta si se ve como una playa más original De hecho yo he venido aquí anteriormente, hace años a Raya Bueno familia, aquí tenemos a un muchachito joven Bueno mi nombre es Melisa, ¿cuál es el tuyo? Michel Ernesto Rodríguez Bueno mi vida, queremos saber aquí Cómo está la juventud aquí en Santa Fe Muy mala La juventud hoy en día está muy mala Hay muchas broncas No es lo mismo de antes Y ustedes vienen aquí a jugar fútbol, aquí a la playa Sí, a la playa y eso También por la tarde vamos al terreno de allá atrás A jugar fútbol y entretenernos un rato El tema aquí de las discotecas, bueno tú eres más jovencito ¿Qué edad tienes? 13 Ah bueno ya, muchas razas Aquí tenemos otro muchacho más que quiere dar una entrevista ¿Cómo usted se llama? Alex Leandro Sevillator ¿Qué edad tienes? 13 años Muchachos tienen otra forma más de divertirse aquí en Santa Fe Que no sea jugar fútbol, pescar Sí, claro, vamos para el terreno de pelotas, jugamos pelotas, aquí vamos a atar y hacemos pijamá Y de otra forma vamos para otro lugar ¿Y cuál juego te gusta jugar en el atari? En el atari es FIFA Oh Es mentira tuya ¿Con qué equipo juegan ustedes? Allá en Madrid Nunca juegan online, es decir, por internet No Nunca juegan online Otro tema, piscinas aquí en Santa Fe, ¿qué lugar hay que estén buenas? No sé, que la gente tenga ofertas aquí Por el reparto Hay una Sí ¿Los precios están buenos o están muy caros? Están buenos Están buenos Y aquí también por la avenida, por aquí también Ya, hay otra piscina Ahora, ahora Quiero decirle que esta entrevista está aprobada por los padres de estos muchachos Sí Ya, no hay ningún problema con eso, así que bueno, vamos a seguir caminando Vamos acercando un poco más hacia el mar y vamos a mirar cómo están las condiciones acá de esta plaga Y esta casa que ustedes están viendo Nos han informado que eran de unas personas que actualmente ya no viven en el país Vamos a apreciar por la parte de adelante, como el frente frío o los ciclones la han desbaratado, es decir, están en pésima condición su arquitectura Y aquí estábamos tratando de entrevistar a este muchacho que es pescador de la zona, pero el audio se nos dañó Y aquí como ven, estamos rodeados de mucha naturaleza Vamos a ver, porque nos dijeron que aquí había un puerto, a descubrir un poco más y a ver si podemos grabarle algo para ustedes Y como dice la rubita, vamos a averiguar, a ver qué nos trae de sorpresa esto Bueno, y nada amigos, aquí nos encontramos en la base pesquera de aquí de Santa Fe Mírenlo por acá atrás Ay mi madre, esa cantidad de perros El problema es aquí, el problema es aquí Bueno, y seguimos caminando para allá para ver que nos encontramos a mí Familia, nos encontramos ahora aquí dirigiéndonos a una pizzería porque la señorita Tengo hambre Siempre, siempre en la vida tiene hambre, ustedes saben cómo es eso Y si la barriga no está llena, el corazón Está triste Así que vamos a merendar y vamos a seguir trayendo la información Vamos a ir a grabarle los precios de la pizzería para que ustedes vean y sepan donde pueden venir a comer pizza Si está buena o si está mala, lo voy a decir en el video Porque yo sí soy Así que vamos para allá Disculpen un poco la movilidad de la cámara Es que andamos medio sofocados por el sol Ahí tienes el cámara, cámara Está lindo Y seguimos, seguimos, seguimos en Cuba contaba Donde siempre pasa algo Nunca deja de pasar nada Ahí anda la economista Y bueno, como dice el Jowell People Es hora de comprar una merienda para ver si seguimos caminando Vamos a descargar las pizzas a ver si nos llenamos un poco Que estamos hambrientos ¿Y cuándo? ¿Cuándo no estás hambriento? Miren, vamos a observar un poco los precios de este lugar Como pueden ver Prácticamente los mismos precios que en todas las cafeterías que hemos visitado en los últimos videos Miren Pacho Si tú la dejas a ella se comes 3 o 4 pizzas Y ahí tienes al cámara También disfrutando de la buena pizza cubana Miren el queso Una delicia Verdaderamente la pizza estaba muy buena Sinceramente andamos como que perdidos Nos metemos por una calle Nos metemos por otra calle Esto es una locura Santa Fe Yo pensé que iba a haber más movimiento en la calle A ver, Santa Fe yo lo veo como un poco más Es decir, una playa baracoa un poco más desarrollada Tal vez aquí hay un poco de casa un poco más moderna Nos dirigimos nada más y nada menos ¡Ay mi madre! ¿Qué cosa es esto? Me caigo aquí porque esto está lleno piedra Nos dirigimos nada más y nada menos que al lugar famoso Escondido que todo el mundo conoce Que tiene historia aquí en Santa Fe El antiguo casino que era del tiempo de Tú sabes, del triunfo, la revolución y todo eso Nos dirigimos hacia allá Así que vámonos Ten cuidado a cámara que esto está lleno piedra Seguimos Aquí estamos frente a un monumento histórico Que me dijeron que hizo un italiano En los años 90 Mi nombre de Italia quiso ser Pero falleció lamentablemente Y dejó esto así No pudo terminarlo Esto se encuentra la familia Esto se encuentra antes de llegar al antiguo casino Que se ve allá a lo lejos Ahora vamos a ver si podemos llegar hasta allá Por el puentecito ese que está en malas condiciones Y seguimos Seguimos por aquí por Santa Fe ¡Vamos! Cuánta belleza en estas aguas cristalinas ¿Has visitado Santa Fe? Déjamelo saber en los comentarios Voy yo adelante, voy yo adelante Yo vengo Familia estamos Estamos pasando por aquí Por un puente que está En malas condiciones verdaderamente Es un riesgo Yo no sé ni cómo yo estoy parado aquí Cuidada por favor Esto es una locura Donde estamos nosotras para dirigir el casino Hay que atravesar un puente de madera rústico Que está en pésimas condiciones No subas conmigo cuando nos caemos aquí todo el mundo Esto es una locura Vamos a seguir A ver qué nos espera aquí Claro que es mucho peso Miren esto Miren esto nada más Nos han contado que este puente en su momento Era un puente de lujo lleno de farolas Como le decían en aquel entonces Si nos caemos no me tiro para el agua El agua no vas a pasar Dale cámara Vamos cámara Aguanta nada Aguántate el boom Eso no tiene nada No tiene nada El boom es acuático Ahí está el cámara con su broma Ahora le tiene miedo al puente de madera Mira esto que rico que es Esto es para bañarse Esto es para bañarse Esto es para bañarse especial caballero ¿Ves? Súper especial Hay que venir un día a bañarse aquí Miren esa agua como está En toda esa parte Aquí yo nunca en mi vida había venido Y en el camino Nos topamos con esta poceta de agua Y queríamos firmar un poco de su ecosistema Pueden observar arena blanca Y algunas algas Ahí se ve claramente Como pueden apreciarles Es como una especie de malecón larguísimo En el tramo allá Y me imagino que aquello sea La Marina Hemingway Toda la parte de acá De la Marina Hemingway Y todo esto aquí Y ya no nos dijimos Este es el casino Miren el casino ahí Así que vamos para allá Vamos para allá Y al fin Estamos aquí Justo delante del casino De la puntilla de Santa Fe Creado entre los años 1929 y 1930 Ahí pueden apreciar partes de su ruina Este famoso casino de Santa Fe Fue construido aquí con un objetivo El objetivo era nada más y nada menos Que aquellas personas que eran adictas a juego Venían aquí como para jugar en un lugar Donde nadie los molestara ni los conociera También muchos de los que venían aquí Aprovechaban para el tráfico legal de bebidas alcohólicas Aunque también dicen que este lugar se prestaba Para los atraques de yates y embarcaciones Por parte de algunos delincuentes de esta zona Y como pueden apreciar aún conserva algunas ilustraciones En sus paredes y otras hechas con graffiti parece No sé si será moderno o será antiguo Vamos a dar un recorrido por todo el casino A ver que nos encontramos Miren es como una estructura colonial Ahí pueden apreciar el pasillo largo Vamos a caminar un poco más para adelante A ver que podemos encontrar aquí Nos vamos a encontrar un lugar misterioso Que hay aquí, que hay aquí Mejor nos vamos de aquí, esto está raro Y miren esto, cuantos cubanos nos quisiéramos dar una vuelta ahora ahí Esto es una locura, miren esto donde estamos metidos No solamente monte puro, monte La rubita tenía miedo que la secuestraran Porque pasaban hombres por aquí y todo eso dicen Encapuchados Y dije coño, pero es mentiroso Esto es cubo contado, aquí se puede esperar cualquier cosa Aquí siempre pasa algo Nunca deja de pasar nada Seguimos Y decidimos ir hasta el final de este malecón Porque veíamos a lo lejos unos pescadores Y queríamos entrevistarlo Pero como siempre Todos le temen a la cámara Y ya saliendo de la isla nos encontrábamos aquí en el museo Juan Manuel Márquez Que queda en la calle primera en Santa Fe Y miremos algunas de sus antigüedades Que aún se encuentran en una exposición acá en este museo No pudimos poner la entrevista que nos hizo la señora Porque el audio se nos dañó Y ahora esta parte de aquí Conocida por todos como la cancha La cancha de acá de Santa Fe Donde se juega al tenis O como le llaman otras personas El front tom Bueno amigos aquí estamos en una entrevista que quieres regalarnos a unos muchachos aquí Vamos a preguntarle el nombre y vamos a ver que tal está este pueblo de Santa Fe Bueno tu nombre es Alejandro Brian Brian Camilo Y Chesia Ya Bueno muchisos queremos saber cómo está la juventud aquí Que no tienen para decir aquí sobre el pedido de Santa Fe No son unas palabras en lugares para salir Bueno usted practica una religión Si nosotros Religión no No le podemos decir religión Porque religión es la forma que tiene el ser humano de agradar a alguna deidad o algún ser espiritual Nosotros tenemos una relación con un ser espiritual Ese ser espiritual se llama Jesucristo de Nazaret Lo que yo te puedo decir de Santa Fe es que es un pueblo precioso Un pueblo muy bonito Yo me crié aquí Soy específicamente del lugar de atrás Debajo de allá atrás ¿Qué pasa? En este lugar aquí donde nosotros vivimos Nosotros tenemos que lidiar con personas que están entregadas a la hechicería de la idolatría ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque nosotros como dije anteriormente somos cristianos Y estamos en contra completamente de cualquier idolatría, hechicería, cualquier ser humano Que se postre adelante de cualquier tipo de objeto inanimado Porque dice la Sagrada Escritura que Jesucristo es el Dios eterno encarnado y resucitado Y resucitó este tercer día conforme a la Sagrada Escritura Que creen en él no se pierda mas tenga vida eterna Ahora te voy a decir una cosa también Voy a seguir con Santa Fe no me ha ido Este mensaje tiene que quedar contundente porque existe un infierno Un lugar donde el ser humano cuando salga del cuerpo O va a ir a ese lugar o va a ir al cielo Según este mensaje Este mensaje o condena o edifica al ser humano Ahora volviendo al tema de Santa Fe Lo que yo quisiera que mejorara aquí en Santa Fe como tal Es los centros recreativos Para eso paso la palabra a mi amigo que es que tiene bastante experiencia Con respecto a eso de los centros recreativos Como tal verdaderamente aquí en Santa Fe Ya ha caído como tal la costura aquí No hay un centro recreativo para salir, lugar o algún evento Entonces todos los jóvenes aquí nos mata el aburrimiento Nos cae el agobio y muchas personas aquí Muchos de los jóvenes se van por el mal camino Y por lo tanto como ya dijo mi hermano Tenemos la tarea de predicar el evangelio Y para que la cultura sane y entonces este país pueda cambiar Dicen que los jóvenes aquí cuando hay alguna reunión así como usted dice de creativa Se fajan mucho, hay mucha bronca, hay muchos problemas ¿Es verdad eso? Verdaderamente es así Eso tiene que ver mucho también con las canciones que estaban oyendo la juventud hoy en día A ver qué pasa En las canciones hay un mensaje subliminal que se queda en el subconsciente de la persona Y la mayoría de las canciones que están oyendo los muchachos de la edad de nosotros Es canciones de problemas, canciones de ambiente A ver, disculpa te interrumpa Por ejemplo yo, yo oigo esas canciones y yo a ver, no veo mal porque yo no me fajo Eso es también la persona porque ve las canciones como tal Sí, pero el punto es que ese mensaje se queda en el subconsciente de la persona De hecho, tú puedes comprobar que tú te montas, no sé, en una guagua, en un carro Y tú estás oyendo cualquier tipo de canción Y tú tarde o temprano a donde tú te dirijas Se te queda en el subconsciente Y en el momento te encuentras tarareando la canción Una canción que ni siquiera tú... Sí, eso sí es verdad Ese es el punto que yo quiero recalcar Que se queda en el subconsciente de la persona Y depende de lo que diga la canción, la letra de la canción Es como se va a proyectar la sociedad Ahora, todas estas canciones de problemas y desgracias Lo que traen es eso Por eso que Santa Fe está como está Y no solo Santa Fe, Cuba entera está hundida en esa situación ¿Y qué edad ustedes tienen? Yo tengo 24 años ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ahora ustedes qué palabra quieren decir? Tienen razón, muchas razones lo que hicieron ellos, lo saben Porque Santa Fe, completamente No hay un lugar donde salir, muchos se aburren Principalmente mira cuando hacen una fiesta para la calle Como se dice aquí, un cumpleaños, todo el mundo baja Pero como hay mucho ambiente, mal ambiente, ¿sabes? Mal ambiente es lo que más rápido se pega Y es lo que aprenden desde chiquito Entonces por eso es que se forman las fajazones Y, ¿sabes? Eso es un mal camino Al final te das cuenta que es un mal camino que no de ningún lado Entonces lo que necesita aquí, Santa Fe Es lugares recreativos, ¿sabes? O lo que más se usa o lo que es contemporáneo con nosotros Son los bares, lugares cerrados Cosas que a uno le gusten Con música, ¿sabes? Es un bus agradable No tiene que ser un repartero Porque es el que más se critica El repartero ese fula, el feo Son cosas que no ¿Entiendes? Hay reparteros como el bebecito ¿Sabes? Que ponen música que se pueda disfrutar Que se pueda bailar, que se pueda disfrutar Que se pueda compartir con ellos Entonces me gustaría, ¿sabes? Ver un poco más de ánimo ¿Viste? En la playa En la playa Hay muchas playas Después de haber un campismo ahí algo Un festival Un festival, el salto Ajá Pero muchos juegan en fútbol Que se recreen Ajá, también De día, ¿sabes? Cosas productivas Mira, aquí en Santa Fe también la vida está muy difícil, ¿sabes? Porque conforme como está el país En todos lados estoy bueno Entonces, nos obliga a desde temprana edad Trabajar Trabajar Por ejemplo, Meli Yo tengo aquí una venta de garaje Porque si no quedo trabajo Que no me alcanza Joven Tengo que, ¿sabes? Buscar otra entrada, ¿sabes? Mira, por ejemplo Mi entrada, por ejemplo Que no es mucha Pero te ayuda Te ayuda Como una venta de garaje, ¿sabes? ¿Y te compran bastante aquí? Más o menos Hay días buenos y hay días malos Como todos Hay días buenos y días malos ¿Y las muchachitas? ¿Qué edad tú tienes, Meli? Dieciocho A ver, vamos a ir Sí Y bueno, nada ¿Ahí qué ofertas hay? No sé qué Ahí venden helado, pan, café, cerveza ¿Y funciona lo mismo de día que de noche? Sí Desde las 12 Ya sé dónde puedo comer helado entonces Hasta las 9 Ya, ya, está bien Ya, pues nada, ¿estudias en algo? Estoy en una agencia de modelaje ¡Ay, qué lindo! Y bueno, ¿y esa agencia de modelaje dónde es aquí en Santa Fe? En Flores Agencia de Flores Es muy conocida aquí en Playa Ya, muy bien, está bien Bueno, que te vaya bien Gracias Y luego de las entrevistas con estos muchachos Estábamos aquí en este icónico lugar que todos conocen como Vista Alegre Una de las paladares o puntos de venta Que venden de todo un poco Miren, vamos a ver un poco los precios de este lugar Ahí tienen ofertas de ron, jugos, algunas, como decir chucherías Como decimos nosotros los cubanos aquí Galletas dulces, galletas saladas, sorbetos, café, pey y esas cosas Miren, miren el precio de los cigarros como está acá en este lugar de Santa Fe Incluso más barato que en algunas partes de mi barrio Yo vivo más para la zona del Mariel Miren cuántos refrescos Algunos importados, algunos nacionales Refrescos, cervezas La mayoría de estos ron son importados Como ustedes pueden ver el precio de arriba Y nada Ahora seguimos caminando por esta calle Y veamos Cuánta diversidad de casas Hay casas buenas Pero también hay casas En condiciones humildes Como se puede apreciar acá Miren esta casa Bastante humilde por cierto Y miren esta Esta tiene otro aspecto por completo Y ahora más adelante Nos encontramos en el Cineteatro Oasis Que se encuentra también en la calle Primera Ahí pueden apreciar Todavía está funcionando Y miren cuánto dolor me dio a mí Ver esta antigua tienda llamada Caragol En estas pésimas condiciones No sé si ahora es una ferretería Porque veo este cartel puesto aquí Debe ser Pero miren estas condiciones Se está cayendo Hasta la iluminación El techo desbaratado Una cosa que era tan popular Miren otra cafetería por acá cerca Y ya eran cerca de las 12 del día Y teníamos un calor desesperante Y estábamos por acá Por estas calles Que nosotros no conocíamos Mira la carnicería 503 Tampoco sabíamos Por qué estaba cerrada Ni dónde era exactamente Que estábamos Solamente caminábamos Y grabábamos Miren esta iglesia Clásica Estilo colonial De lo más bonita que está Que también se encuentra cerrada No entendemos Por qué tantos lugares cerrados En Santa Fe A mí que Santa Fe También está siendo afectada Por la migración Y esto es La casa de trámite Conocida por muchas personas Ya que todos Hemos tenido que pasar En algún momento A hacer algún trámite Y bueno Seguimos caminando Y miren estas preciosas flores Que nos encontramos Delante de una casa Y tenía que grabarla Porque me encantan Las flores Miren esta cuadra Se ve súper limpia Súper elegante La verdad Veíamos unos muchachos Jugando allí al frente En fin Todo lo que falte De Santa Fe Lo traeremos En un próximo video Aquí estábamos En las cuatro esquinas O cuatro caminos No sé cómo es que le dicen Un lugar Más que conocido Por todos Porque aquí al lado Hay una cafetería Vamos a ver si La tomamos Aquí está Ahí venden unas buenas pizzas Espagueti Y otras cuantas cosas más Y como todo lo que empieza Acaba Ya de aquí Nos despedíamos Hasta un próximo video Que vamos a hacer De Santa Fe Recuerden que Esto es Cuba Contada Donde siempre pasa algo Nunca deja de pasar nada Si te gusto nuestro video Regálanos un like No te olvides De suscribirte Al canal Y activar la campanita Para que no te pierdas Un video De Cuba Contada Los queremos mucho Los queremos mucho Pro dignos Si por tanto Tamp飢 Sus以上 Busca